¡Buen día, Santa Fe! ¡Buen día, Rosario! ¡Buen día a la gente de Monje, que también nos escucha! ¡Buen día a la gente de Tortugas! ¡Buen día a la gente de Cañada de Gómez! ¡Buen día a la gente de Reconquista, Bellaneda! ¡Buen día a la gente de Ver el Pintado! Va el tema que nos pidieron un ratito, muchachos, ¿eh? ¡Buen día a toda la gente que nos escucha en distintos lugares de la provincia y en distintos lugares del país, en el departamento de la capital, en el departamento de Rosario, en el departamento de San Cristóbal, en el departamento... Vamos a empezar por departamento, Vera, 9 de Julio... ¡Dale! Ahí va, ahí va, me gusta. ¿Viste? Porque si no, se nos complica mencionar a todos. Sí, se nos complica, ya está muy larga la lista. ¡Buen día a todos! Bienvenidos a este lugar donde ocurren cosas extrañas. Sí. Ayer habíamos saludado a los que habían inventado la vacuna en Rusia. Sí, me acuerdo. Pero a la tarde apareció el presidente diciendo que íbamos a hacer la vacuna de Oxford. ¿Cómo? La vamos a hacer así. Oxford nos manda la fórmula. Nosotros la hacemos, después la mandamos a México para que México la envase y la fraccione. Ajá. Nosotros vamos a llevar el tarro así y después en México la fraccione y la vende. No sé cómo es, pero bueno, paremos de adjudicarnos cosas que no hicimos. Nosotros la generamos y en México la venden. Nosotros la producimos porque somos baratos. Ahí va. ¿Entendés? Oxford tiene la idea, nosotros la producimos porque somos baratos y después va a México para fraccionarse. No entiendo lo de México. Y después de México vuelve para acá. Es una cosa muy rara, pero tenemos vacuna aparentemente y se va a poner en marcha entre la rusa, la norteamericana, la inglesa. La rusa hoy sacaron un comunicado que no saben si está muy... Pero me diste, yo te dije. No, está flojita de papel. Le falta la tercera tarroja. La única rusa que está buena es la de la ensalada. Y la kuznekova. Y la kuznekova. Señores, el mundo es raro. En el mundo pasan cosas muy raras, muy exóticas, muy complicadas. Esto va a una velocidad insoportable. Por eso cada mañana cuando saludamos decimos... ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Bietna! Otra de las cosas que pensaba anoche, y esto que no se entienda como tomarme en solfa un hecho tan dramático como una muerte, es que vos podés tener un montón de millones. Te podés volar la guita a las Islas Caimanes. Podés tener el poder que quieras. Sí. Ahora, te agarra un bobazo y cagaste. ¿Viste? No, es tremendo. Es tremendo. O sea, el tipo, uno de los tipos más cuestionados de la Argentina, porque se afanó un montón de guita, se llevó un montón de guita. ¿Para qué querés tanto? ¿Para qué querés tanto si te da un bobazo y te morís? ¿Sabés con quién me pasó eso? ¿Con quién? Que me cuestioné un montón de cosas cuando se murió. Yo dije, ¿para qué tanto poder si al final te morís lo mismo? ¿Quién? Con Néstor. Bueno, claro. Yo no lo podía creer. Bueno, pero en algún momento nos tenemos que morir. Está bien, todo bien, pero, digo... ¿Para qué acumulás poder? ¿Para qué acumulás? ¿Para qué acumulás? ¿Para qué acumulás? ¿Y al final después tenés los mismos cables que el resto? Sí, bueno, está bien. Y la verdad es que mientras estuviste acumulando poder, acumulando dinero, te estuviste amargando la vida porque no disfrutaste nada, porque estuviste preocupado por acumular, 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 acumular. Y después de repente te levantás y ¡pumba! No, es tremendo. ¿Y a dónde? Nardelli, con todo respeto, desde el cielo o desde el infierno, donde le corresponda, si es que existe eso, deberíamos reflexionar sobre, digamos, ¿para qué sirve afanarse la guita? ¿Para qué sirve afanarse la guita? Llevarse la guita. Ah, no, yo no estaba diciendo afanar, yo decía la plata viene a vida. No, bueno, pero no, a ver. Nunca hablé de eso. Néstor tampoco tiene la plata viene a vida. No, está bien, está bien. No, yo me refería a, digo, a gente tan poderosa que toma decisiones por un montón de gente. ¿Viste, viste, viste? Es una enfermedad que ignora la muerte. Que ignora la muerte. O sea, la muerte es como una cosa que no existiera para ellos. Y la muerte existe, te guste o no, ¡pumba! Bueno, pasó con Chávez también. No, bueno. Sí, bueno, pero a ver. Pasó con todos los que se murieron en el fondo. Algunos envejecieron más y otros envejecieron menos. Te quiero decir, parece una frase sacada de Esperando la Carrosa, pero no somos nada. No, no es que no somos nada, no tenemos nada. No tenemos nada. Todo lo que tenemos lo recibimos de alguien. Y todo lo que nosotros tenemos ahora va a ser de otra persona en algún momento. Con lo cual, aferrarse a lo que tenemos es una estupidez. Y si durante el tiempo que vos estás en la vida, estás aferrado a lo que tenés, sin disfrutar lo importante. ¿Qué es lo importante? Aferrado a lo material, querés decir vos. Sí, a lo material, al poder, a esas cosas que tienen que ver con la... Es una estupidez. ¿Podemos citar al principito y decir lo esencial es invisible a los ojos? No, porque es lo que yo te digo que es esencial, es visible a los ojos. Por ejemplo, perder tiempo con los amigos, charlar con los amigos, establecer conversaciones, acariciarse, disfrutar de viajes, es esencial, es visible a los ojos. Claro. ¿No? Es visible a los ojos. El tema de la cantidad, el tiempo que vos le restás a eso por acumular poder y dinero. Cuando en realidad no te hace falta tanto dinero. No, obvio. Y acá voy a una de las frases de lasas vulgares, que es... Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Bueno, ¿cómo te tiene Ricky salvo? No, que no te escuche Ricky porque te va a matar. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ah, pará, vos hablás de rico, ¿de qué? Rico, rico, el concepto de riqueza. Ah. Bueno, por suerte, todas las tonterías que me pasan por la cabeza a mí, siempre están... Avaladas. No, avaladas o reprochadas o discutidas, equilibradas por una de las mentes más lúcidas, por una de las mentes más cerebrales. Una de esas personas que no se les escapa nada, no come... Digamos, si alguien está siempre en el marco del televisor, acá ves, acá sí, 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 es ella. Beba Córdoba. Sabor. Ah. Yeah. Uh. Enrojo, amiga. Muy buenos días para todos, todas y todes. ¿Cómo andan? Hola, beba. Good morning, beba. Hola, chicos. Mamita. Bueno, qué quilombo que hay en el mundo, qué quilombo. A ver, que la vacuna rusa o la de Oxford. Al final se pelearon. ¿Por qué Rusia anunció una vacuna que no está ni terminada y cae Oxford y ya tiene otra, chicos? ¿Cómo es esto? Esto me parece, sabés, me hace acordar a la, a la guerra fría. Claro, a ver quién, quién llega primero a la luna. Quién llega, sí. Eh, sacó Rusia y automáticamente, oh, qué casualidad, mira, la, la, Oxford saca la, la vacuna en la Argentina. Yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. A todo esto, China no sacó nada todavía. Eh, no, pero nos manda chanchos. Bueno, eh, qué mañanita y qué fresco que está. Hoy me levanté un poco, eh, friolenta y dije, mmm, mirá. Y bueno, eh, hoy la temperatura estuvo bastante, eh, baja en Santa Fe. Uh-huh. Bueno, ¿quieren que comience ya con el desayuno? Sí, por favor, beba, estamos hambrientos, estamos desesperados. Porque yo no desayuné, pero sí me desayuné, así lo voy a decir, no desayuné, pero sí desayuné todo esto que les voy a contar ahora. Por ejemplo, que en Buenos Aires te llevan el auto, la grúa te la lleva, así como sucede acá, el tema es que tenés que tener cuidado de no estar al lado de un infractor. O sea, no solamente tenés que tener cuidado de no cometer infracciones, porque te lleva el auto a la grúa, sino que también tenés que tener cuidado de no estar cerca de alguien que está cometiendo una infracción. Uh-huh. Lo voy a demostrar con este video, es una grúa de la ciudad que quiere sacar un auto y rompe el de adelante. ¿Cómo? Increíble, como que lo va rayando todo, es un video que se viralizó porque la gente empezó a filmarlo. Es un poco de soporte. ¡Vale, rompé, dale, rompé! Me encanta lo que está ahí. ¡Rompé! ¿Qué pasó, don Flaco? ¿No te da cuenta? ¿Te están filmando todo? La boluda, la van a hacer mierda. ¡Rompé, rompé que no es tuyo, rompé! Me encanta, me encanta el opinador. Les porteñas son súper creativos para eso. Insoportable escuchar a la gente que está ahí, pero bueno. No, no, me encantan los opinadores. ¡Dale! ¿Viste que están en la tribuna? Son los pelotodos, son los pelotodos, son los pelotodos, son los pelotodos, son los pelotodos. ¡Mirad, boludo! ¡No! ¡No aplauden! No le hizo nada, tampoco, un poquito. Y lo filma el otro, pobre, que tiene que ver que el otro estaba. ¡Ah, lo rompé, ah, lo rompé! ¡Están filmando todo, Flaco! Bueno, ahí está, como que casi se llevan el paragolpe del etio también, que estaba dentro de la zona de infracción. Pobre el empleado ese, lo van a sumariar, lo van a escrachar. A un programa de humor vasco, que están los viejos opinadores. Sí, sí, sí. Yo no sabré mucho de esto, pero en mi época... Los Muppets, ¿te acordás de los viejos de los Muppets? También, también. Bueno, el operador le tira, pero si lo cubre, el seguro le tira. ¡Sí! Rompiste dos autos mientras tanto. Mirá, lo aboyó a los otros. ¿Qué le sabía? Se viralizó porque lo subieron a TikTok, dejó al video, y bueno, ves, ahí tiró la mano. ¡Vamos con los ladrones! ¡Vamos con los ladrones! ¡Qué gris! Ahora... ¿Qué tiene que ver el hombre que viene atrás? Ahora, la pregunta es, ¿estaba en infracción o no? La camioneta, en teoría, sí. ¿Y si estaba en infracción, cuál es la... ¿Por qué? ¿Cuál es la queja? No, la queja es que mirá cómo le está rayando el auto al de al lado. No, ya lo sé, pero digo, ¿cuál es la... Le dice, vamos con los ladrones. Ah, ¿vamos con los ladrones? No, no sé. No sé, no sé. Bueno, ¿qué sé si... Porque la gente ahí agita nomás. Eso es un tren de agite, Connie. Yo no sé si... Viste que estamos en un momento tan raro que no sabemos si ponernos del lado de la ley o del otro lado. Además, esto está puesto como que sucedió hace unos días. Yo no veo a nadie con barbijo ahí. A nadie. No, no sucedió hace algunos días. Bueno, las noticias lo muestran como que ocurrió hace unos días. Avísen. Bueno, esto es la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, lo que está pasando en Buenos Aires también, van a salir a hacer una marcha. La convoca Luis Brandoni. ¿Qué le pasa a Luis Brandoni? ¿Podemos preguntarnos eso también? Yo ciervo, chiquita. No, no. Luis Brandoni como no... Ahí lo tenés. No. Yo quiero que vean el video porque no lo puedo creer. Luis Brandoni pide... O sea, en realidad se emociona también. Está al borde del llanto en el video. Quiero que lo vean y lo analicemos juntos porque, bueno, quiero saber si estoy tan errada con lo que pienso. Ahora ponemos el video de Luis Brandoni llamando al banderazo para el próximo lunes. Vamos a hacernos oír otra vez. Entonces, cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. ¿Puntualmente a qué se refiere? En homenaje al general San Martín. ¿Qué? ¿Qué? Y por la Argentina salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Llora. Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? Nudo en la garganta. ¿Qué le pasa a Brandoni, chicos? ¿Qué le pasa a Brandoni? ¿Qué fue esto? Está grande. Yo creo que está grande. Vamos a poner las cosas solo. Brandoni es una suerte de influencia. ¿Pero por qué los usan entonces? Si él no puede... Porque él se auto-percibe como una persona referente de un sector de la sociedad. La marcha va a ser el 17 de agosto. ¿Qué están haciendo? Por eso mencionan a San Martín. Sí, ya sé. La fecha de San Martín. Pero la marcha es una marcha bastante confusa. Raro, porque no está claro el mensaje. Sí, se supone que es una marcha contra la reforma judicial. Pero esto va a terminar siendo una marcha contra la reforma judicial, contra la vacuna rusa que nos quieren meter, contra la infectadura... Y Messi. Y Messi, y la bicicleta, y los robos. Digo, hay un momento en el que la sociedad, hay sectores de la sociedad que empiezan a sentir que necesitan protestar. Está bien. Y entonces protestan. Está bien. No me quedó claro a mí, no me quedó claro. Pero bueno, él llama y yo creo que la emoción es lo que va a convocar. Pero hay como una conexión telepática entre ellos, ¿eh? Que ellos saben quiénes son y... Eso. ¿A quién va dirigido esto? Ellos saben. Porque después... Ya lo hizo. Es confuso la vez pasada. Claro, el problema es que vos decís, es confuso. Y después terminan ahí todo, ¿viste? Pero me gustaría que alguien diga, yo escuché el mensaje de Luis Brandoni y me emocioné y voy a salir a marchar con Luis Brandoni. Muchos, ¿eh? No, pero pará, pará. A mí me llegan mensajes cadenas por WhatsApp diciéndome, el 17 marchamos todos. Ah, bueno. Contra la reforma de la justicia, contra el... Te mide un poco, porque a mí no me llegan esas cosas. Bueno, no, pero pará. Bueno, porque vos tenés todos amigos progresistas y cucas. Yo tengo amigos de todos los niños. Ah, mirá cómo califican mis amigos. Chiques, tiene que ver más que nada con al público, a la edad que se dirige. Digo, evidentemente, en redes, en TikTok, en algunas redes sociales no va a salir esto. Pero ya obviamente que lo va a reflejar la televisión, que es el medio que mira a Luis Brandoni. No, la televisión por un lado. La televisión por un lado, y lo van a reflejar en Facebook y también Instagram. Bueno, pero estamos hablando de 35 hasta infinito. Pero es que yo no me imagino un pibe de 17, salvo que tenga padres así muy locos. Porque no sabe quién es Brandoni solamente por, qué sé yo, por esperando la carroza. Nada más. No, no, bueno, pero... No, Brandoni ha hecho protagonismo de televisión. No, ya sé, pero hubo gente. Sí, pero los chicos no saben. Estamos hablando de gente joven, joven. Digo, del sub-35 o sub-30. No, yo creo que no, no hay que subestimar tanto a figuras como Brandoni. No, a ver, sí, es un actor... Hizo muchas películas recientemente, hizo... No, nadie está discutiendo eso. Claro, pero hay una generación que no tiene idea, Connie, ya. ¿Vos creés que sí? Pero me ha pasado a mí que yo le he dicho a mi sobrina, ay, se parece a Brad Pitt. ¿Quién es ese? Me dijo mi sobrina. No me jodas que tu sobrina no sabe quién es Brad Pitt. Te juro. Yo casi me muero. Yo dije, ah, listo, estamos quedando re afuera. Ya está, ¿entendés? Esos famosos que para nosotros eran famosos, ya para ellos no son. Los chicos no miran televisión. Parece son güey. ¿Qué dijeron ayer? Te voy a decir algo porque, atento, ¿eh? Sí. Ayer me dijo mi hija, por comunicación, yo le dije, ¿qué haces? ¿Cómo están? ¿Todes? Y me dice, papá, escuchá, ojo que el lenguaje inclusivo pasó de moda. ¿Ojo que el qué? Pero no era una moda. Para, pero ojo, ojo porque el lenguaje inclusivo, mi hija me dice... Quizás burlarse del lenguaje inclusivo pasó de moda. No, le digo, ¿qué haces? ¿Cómo están todes? Le digo yo. Y me dice, papá, estás quedando como un viejo porque el lenguaje inclusivo empezó a pasar de moda. Claro. Como diciendo, entre los chicos ya no lo usamos. Claro. Guarda con eso. Bueno, bueno, vos estás como muy obse con el lenguaje inclusivo. Tu hija, bueno, a ver, a lo mejor porque tiene una conexión directa, una línea directa familiar con China Zorrilla, ¿no? Pero, ¿sabe quién es, por ejemplo, Luis Brandoni? Vos le decís, ¿quién es Luis Brandoni? No. Claro, ¿viste? A lo mejor si lo ven la película sí, pero... No creo que sepa quién es Luis Brandoni. No, no, no. De hecho, para mi hija, Darín era el chino. Claro. Después descubrió que tenía un padre. Claro. 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 O sea, ese desfasaje nosotros tenemos que entenderlo ya. Bueno, ¿qué más? Bueno, y lo otro que les iba a mostrar es como para cerrar el desayuno con un mono que reprodujo la situación del rey león con un cachorro león. No me jodas. O sea, bueno, en realidad es el videíto. No, no hace falta el audio. Yo voy a comentar arriba, pero el mono se llevó a un cachorro león allá a la cima. No. Y lo tiene ahí. Uy, lo va a adorar el león ese mono. Mirá, mirá, mirá. Salvo que se lo quiera comer. Lo lleva, pero no. Llega un momento que da mucho vértigo verlo cuando viene ahora. Pero bueno, esto es en un parque nacional. Es un guía el que filmó esto. Y estaba trabajando como cualquier día. Y cuando le llamó la atención de esto que está ocurriendo en estos momentos, es un mono babuino que robó a un pequeño león de otra parte de... Ah, no, por ahí... Ah, hay otro mono ahí. Ahí saltó. Con el león saltó en la mano. ¿Y qué quiere con el león? Ah, no sabemos. Se lo robó. Mirá, lo llevó como si fuera un león. Se lo robó del parque. Ya le está sacando las pulgas. Es hermoso. Del parque nacional Kruger se lo robó y se lo llevó. Lo llevó a la cima de los árboles en sus brazos y bueno... Ojo del gorila, ¿eh? Creían que era macho, que era hembra, perdón, pero terminó siendo un macho el que agarró al león. Creían que era una hembra como agarrando un monito, pero en realidad era... Pero el leoncito no parece muy feliz con el tratamiento. Y no, no, claro que no, claro que no. Mirá, mirá, mirá. Es impresionante esa foto. El mono ese es malo. Media hora estuvo observando el guía este. Ese es un secuestro, Eva. Claro, secuestró al leoncito. Ahora te digo, si la mamá leona o el papá león se llega a enterar de dónde está ese león. Sí. A través del olfato, como veníamos hablando, ¿viste? Todo tiene que ver con todo. Sí, sí, sí. A ese mono le quedan minutos. No, no, lo van a buscar en tal horno. Si es que ya no es un pedazo de... Hizo una, hizo una. ...de tirones. Se la mandó el mono. ¿Cómo le vas a robar el cachorro un león? Eso está mal. Sí, sí. Está mal en todos los sentidos, ¿eh? Fue y se lo robó y lo tiene ahí. Lo tiene ahí y salta de un lado al otro con el... ¡Gorila! ¿Qué le ditan a los restos de los animales? ¡Bajate de ahí, gorila! ¿No ves que sos un gorilón? Te estás quedando con la riqueza de los demás. ¿Cómo será la conversación entre los animales? Debe haber alguna con el... No, para mí le dicen, no, mono, dale, entregá, la otra vez te la está mandando, sí. ¡Ay, la león es mía! Es como el mono rebelde ahí, el que se cree que se la sabe toda y se va a show lo que yo quiero. Sí, porque ahí viene otro mono que se ve que le venía a discutir algo. Pero vos viste la agilidad con que agarra... Ah, son unos gays. Si son dos monos, entonces es un estéreo.